¡Suscríbete! ¡Queremos la verdad! ¡Queremos la verdad! ¡Queremos! Buenos días. Gracias. Aquí no habrá perdón y olvido para las personas que han quebrantado la Constitución. Ahí está, bala, bala. Ya le estoy grabando, ya le estoy grabando. ¡Delincuente, hijo de puta! ¡Muchas y ibas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Conciudadanos, una vez que las demandas populares han sido resueltas en los ámbitos correspondientes y dentro del marco constitucional vigente, estas, respetando la sucesión presidencial, hacen un llamado a la calma y a la paz del país. ¡Lucio al penal! ¡Lucio al penal!